hola qué tal toda la bienvenida pues bueno regresamos al parque nacional la verdad fue un éxito ese primer vídeo y dejamos algo inconcluso que es el lanzamiento desde la tirolesa este parque nacional barranca del cupatizio cuenta con una tirolesa la cual vamos a recorrer hoy pues bueno aprovechamos para agradecerte todo ese apoyo que le ha dado al canal y pues bueno es por ello que nos atrevemos a hacer este tipo de tipo de actividades te recordamos que le des like que lo compartas la verdad ha sido todo un esfuerzo al llegar a esta tirolesa no es fácil enfrentarte a algo que realmente no sabes ni qué va a pasar sabemos que si hay un control muy minucioso por parte de las autoridades y el personal del parque pero de forma personal no sabes cómo te va a ir entonces lo único que te pedimos es que apoyes el vídeo apoyes el canal con tu suscripción compártelo coméntalo y ya sabes entonces vamos a empezar bueno amigas amigos estamos frente al río cupatizio este es uno de los puntos principales del parque les comento que se siente fresco es un lugar donde el clima siempre es templado de hecho traemos sudadera porque sabemos que aquí el sol casi no entra entonces se siente el fresco se siente de cierta forma la brisa el clima húmedo de hecho huele agua huele mucho agua voy a bajar un poquito el cubrebocas para si se siente como el olfato del agua se siente muy fresco la verdad es un clima muy padre no sé si han captado pero el suelo es piedra volcánica es como todo un pedrado y son muchos escalones para arriba y para abajo que vamos a a tratar de subir y bajar porque la verdad si es mucho recorrido dicen que es más o menos de 34 horas vamos a ver cuánto aguantamos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, espero les haya gustado este recorrido por la tirolesa. La idea original era que yo trajera el celular en la mano en el recorrido, pero así vimos la tensión de saber que estamos en medio de tanta agua. Tenemos miedo de soltar el celular y quedarnos sin nada de material. De todas maneras, estamos tomando fotos de las impresiones. Les agradecemos mucho el apoyo que nos han dado. De hecho, por aquí ahora nos apoyó Jonathan. Saluda. Hola, mucho gusto a todos los que nos están viendo y escuchando. Y pues, estamos con Miguel. Y pues, ¿cómo viste esta experiencia? Pues muy bien, la verdad es que es mucha adrenalina cuando nos subimos al arnés y terminamos sudando del nervio, pero bueno, la adrenalina está al 100. También agradecerle a nuestro amigo Miguel que nos estuvo apoyando y guiando. Y pues, ya saben, les pedimos que apoyen el video, que le den like, que lo compartan. Suscríbanse, por favor. Si nos atribuimos a subirnos a una tirolesa, yo creo que podemos hacer más cosas entre todos. Empresarios, ya saben, sector educativo. Y pues bueno, nos vemos a la próxima. ¡Gracias!